La gente va a tener que responder ante la justicia por ese horrendo crimen que cometieron ahí contra personas desalmadas y que no estaban en software play. Así que pueden contar con nosotros que le daremos unas respuestas a San Francisco de Macorís. Eso es lo que queremos porque ya hace un mes sabemos que están trabajando, pero nosotros vemos cómo están pasando, están pasando muchos asesinatos, matan a jóvenes ya hace un mes, ellos andan sueltos como si nada, sabemos que se viven cuidando, pero San Francisco no es una ciudad grandísima, que no puede ser que anden perdidos por ahí y que dan una piti y que se mueven de una vez y no aparecen. Entonces tenemos un mes y no se resuelve nada, sabemos que no es fácil, pero nosotros no estamos tranquilos porque si hubiesen sido delincuentes no hubiese sido nada. Son dos muchachos sanos trabajadores que dejó una niña trabajando porque si fueran delincuentes nosotros no estuviéramos aquí. Entonces queremos que como vayan pasando los días, vayan pasando los días, sea un caso más que se queden agavetados ahí. Nosotros somos su familia, su mamá, sus hermanas, toditos aquí somos familia por él y estamos preocupadas porque como fueron ellos, mañana puede ser uno de ellos, uno de nosotros. Entonces queremos justicia, que nos ayuden, cualquier gente que lo vea por ahí, quien sea, que llamen, que eso no se puede quedar así porque hoy estamos dolidos nosotros, pero mañana pueden ser familiares de ustedes, de cualquier persona y estamos muy, muy, muy dolidos. Queremos que nos ayuden a la más brevedad posible que puedan, que trabajen y que no se quede así, que eso no se quede así. Eso es todo. Paso paradero, que utiliza el canal para hacer dolor de conocimiento, pero reitero, se están trabajando y un deseo. Y no unimos al dolor que le marca a ustedes, porque sé que yo vi eso y... Muchachos de su familia, con la edad a uno le duelen y no están. Ahora, si por un bajamundo, si fuera cualquier cosa, si uno dice, aquí nosotros no estuviéramos, porque como uno da la cara, nos saliera, da la cara. Pero esa es una madre, nosotros somos sus hermanos, y yo entiendo, pero no puede que siempre están huyendo y que están huyendo y que matan tres, que matan dos, matan un niño y matan... Y esto es aquí, y esto es chiquitito. Hay que, hay que, uno tiene que unirse más, hay que trabajar así juntos, no matan un buen cuento allí, no, 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 no. Y justicia, eso es lo que nosotros queríamos, por eso llegamos hasta aquí. Sabemos que nos pueden estar reunidos, pero por eso estamos aquí, son reglas. Gracias.